650 caballos de fuerza 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos Hola y sean bienvenidos a Coreano al Volante y oigan estoy súper súper emocionado porque va a ser el coche más rápido que he manejado en toda mi vida este es un Corvette a la venta por 1.8 millones de pesos les explico es un Corvette Z06 que significa eso que trae un motor de 650 caballos de fuerza cuando está parado puede llegar a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos entonces va a estar muy 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 bueno esto primero vamos a ver cosas muy interesantes sobre este coche por favor acompáñenme para empezar veamos un poquito sobre su exterior por acá dice Z06 y es un motor súper cargado de 6.2 litros me encanta también el color verde que es un color especial que hicieron aquí en una agencia también este coche es interesante porque de agencia trae estos rines ya modificados y también trae un alerón modificado de fibra de carbono para que cuando estemos en carretera yendo a altas velocidades como que el coche se empuje por abajo y no patine en las curvas desde el año 2020 ya cambió un poco el diseño pero el diseño más clásico del Corvette es que tiene el cofre muy largo y también tenemos ventilación en los cofres mi mano se mete hasta ahí de hecho hablando del cofre se abre de este lado les muestro vean la manera en que se abre el cofre de este Corvette vamos a ver wow está súper ligero vean esto de verdad que sí y wow oigan qué padre este motor está calientito ahorita 650 caballos de fuerza con un super cargador acá en medio básicamente un super cargador le mete más gasolina y más aire al motor y vean el logo que trae acá por dentro del cofre es el Z06 para que sepamos qué motor traemos en este coche en específico oigan y algo muy interesante de este Corvette bueno de los Corvettes en general es que este techo se abre es un convertible o un carga más bien vamos a ver cómo funciona esto tenemos dos seguros que nada más abrimos de esta manera y acá atrás tenemos otro que nada más empujamos y ahora sí podemos jalarlo para arriba y se va a salir vamos esto ya se puede sacar pero algo importante que tenemos que saber si estamos haciendo esto solos tenemos que dejar ya esto abierto y vean esto es muy interesante porque se fija acá atrás el techo le quitamos esta parte de la tela yo estoy emocionado me siento como un niño con un nuevo juguete de esta manera nada más levantamos el techo primero la parte de enfrente y después el de atrás y así nada más pues es bastante ligero porque tiene fibra de carbono entonces nos vamos acá a la parte trasera y vean esto la parte de enfrente va aquí y ya se sujeta de la parte frontal vean esto ya no se mueve y nada más aquí atrás le damos un empujoncito para abajo y ya está fijo podemos manejar este coche sin problema y vean la manera tan elegante cómo se cierra esta cajuela si no lo cierran completamente vean lo que hace el coche wow eso lo vimos en el Bentley que tenía las cuatro puertas de esa manera ahora sí tenemos un Corvette sin techo oigan y vean el asiento del conductor por favor y cómo todos los instrumentos están dirigidos hacia él o ahí a quien maneja este coche la pantalla está dirigida hacia allá yo como pasajero hasta tengo un pequeño muro que dice el conductor oye no toques mis botones tú solo agárrate acá cuando yo use los 650 caballos de fuerza que tengo en este motor sí estoy yo en el asiento del conductor algo muy interesante de este coche es que podemos prender el coche sin tocar nada de los botones oprimimos dos veces cerrar y oprimimos el botón de en medio una vez vean lo que pasa wow está padrísimo suena muy 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 duro y esto lo podemos hacer desde afuera cuando nosotros estemos comiendo en un restaurante por ejemplo y esto está estacionado nosotros saliendo del restaurante nada más podemos ya prenderlo para que el coche caliente para que el aire acondicionado ya esté funcionando otro último detalle muy importante justo antes de salir vean cómo se abren y se cierran las puertas vean por acá y es muy interesante que no tenemos realmente manijas por fuera esto ayuda para que el coche se vea muy deportivo y muy liso pero vean esto metemos nuestros dedos por acá le oprimimos a un botón por dentro de esta manera y electrónicamente se abre la puerta de igual manera por dentro es un botón nada más que le picamos y electrónicamente lo hace pero algunos de ustedes se estarán preguntando Cristian ¿qué pasa si el coche no tiene batería? lo he dejado descansando como 5 meses no se preocupen aquí tenemos una palanca mecánica que abre el coche desde adentro vean esto y se escucha por acá que está funcionando mecánicamente muy interesante ahora sí saben qué estoy muy emocionado vamos a ponerle el techo y vamos a salir a manejar este coche a ver cómo se siente vamos acompáñenme oigan de verdad que estoy muy emocionado y hasta estoy salivando porque 650 caballos de fuerza es muchísimo poder en un coche y especialmente en un coche tan ligero tan deportivo que va hasta el piso la posición de manejo la verdad estos asientos te agarran mucho por las costillas y eso es porque usualmente la persona que maneja este coche sí va a ir bastante rápido en las curvas el volante se puede ajustar también bastante de hecho a mí me gusta tener el volante a esta distancia de mi pecho porque mi brazo puede alcanzar la parte de hasta arriba mientras yo estoy sentado acá yo creo que eso es lo ideal porque tienes que mover mucho tus brazos en este tipo de coche deportivo ahorita estamos en unas calles empedradas y de verdad que está bastante suave la suspensión vean esto estamos pasando un tope y yo lo siento muy muy dócil de hecho algo que sí sí no me acostumbro es el freno porque vean esto la verdad yo lo estoy moviendo así un centímetro y hace eso entonces es un coche que se maneja bastante agresivo pero yo la verdad estoy muy emocionado ahorita vamos saliendo de estas residenciales por cierto que nos dejan grabar acá muchas gracias ¿cómo se ve el coche por fuera? yo siento que se ve como una avispa verde bien bonito agresivo en esta ocasión tenemos acá alcántara en el volante esto sirve mucho para que aunque estés sudando no se te resbale la mano tenemos acá detalles en fibra de carbono sabemos que este es un material muy duradero pero súper súper ligero entonces se usa mucho en los autos deportivos de hecho aquí tenemos un botón que podemos también mover hacia la izquierda y derecha y podemos ajustar qué tipo de suspensión queremos o qué tipo de reacción queremos del motor y la transmisión tenemos desde eco que básicamente ahorra gasolina y tenemos hasta track que es cuando lo llevas a la pista a correr nosotros lo vamos a dejar en sport pero sí es bastante rápido hablemos un poquito de la visibilidad la verdad está bastante padre este pilar es bastante delgadito entonces no hay ningún problema de visibilidad si es que nos sale un niño acá en las residenciales en su bicicleta podemos frenar con estos frenos de cerámica que tiene este coche por cierto y son muy 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 caros pero pueden llevarlos a la pista y siempre les va a funcionar aunque estén súper calientes y ahora sí vamos a salir a las calles a manejarlo y extender nuestras piernas por decirlo así para que este coche corra ya estamos acá afuera oigan de hecho tenemos muy poca gasolina vamos a dirigirnos hacia allá para ponerle un poco tenemos una transmisión automática de 8 velocidades entonces ¿saben qué? vamos a probarlo un poquito ya que tenemos acá como 200 metros sin ningún coche agárrense este es un coche que es bastante bastante fácil de manejar si se resbala hasta con una mano uno lo puede controlar no es como un go kart que cuando te va ya estás dando vueltas no esto se resbala un poquito y tú nada más le das hacia la otra dirección y ya está otra vez el coche en su posición normal la verdad muy padre cuando entramos al modo sport abrimos los dos escapes en medio que están atrás entonces hace más ruido va a poner en neutral escuchen este motor wow está bastante bastante confortable para ser un corvette la verdad a mí no me llamaba la atención los corvettes anteriormente siempre era de otras marcas y nunca lo había considerado yo como un coche que quisiera tener en el futuro pero saben qué después de manejarlo acá unos 5 minutos estoy pensando estoy pensando que algún día sí podría ser esta una buena opción para ponerlo en mi garage ahora sí ya hemos llegado a una gasolinera estoy emocionado hasta de ponerle gasolina de verdad que llegar a una gasolinera en un corvette verde que se ve como una avispa está muy bueno de hecho antes de grabar esta vuelta le pusimos 100 pesos de gasolina se acabó en como 10-15 minutos que le dimos una vuelta por allá para grabar las otras tomas la verdad si ustedes van a comprar este coche no creo que les afecte mucho pero sí van a estar parando bastante en la gasolinera aprovechando nuestro momento acá hablemos un poco sobre el espacio que tenemos en la cajuela es muy muy amplio podemos hacer el super hacer la despensa para todo el mes y cabría acá de verdad que sí es muy amplio dos personas se podrían acostar ahí también el descansabrazos que tenemos por acá está esponjocito no tan esponjoso como un Bentley pero estamos en un coche deportivo yo creo que está perfecto algo que también me gusta mucho de este coche es que la palanca de velocidades está muy cerca del volante me imagino que es porque este coche tiene una versión manual entonces cuando manejamos la palanca tiene que estar muy cerca me gusta mucho ese detalle ahora sí ya que tenemos gasolina vamos a tener la experiencia de usar los 650 caballos que tenemos aquí desde el punto en el que estamos parado hasta llegar a 100 kilómetros por hora se tarda un poquito más de 3 segundos entonces la verdad es un coche muy 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 rápido ahorita saliendo en la gasolinera vean esto está súper bien no topamos contra nada del suelo me encanta muchísimo este sonido del motor cuando el escape está abierto hola no sé quién sea pero alguien me dijo hola tal vez me veo muy cool en un Corvette ahora sí vean esto 650 caballos de fuerza aquí vamos y freno freno no 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 esta cosa está increíble como que no tenía yo el 100% de confianza entonces le pisé como al 75% Christian tienes que mostrarle a los seguidores quienes están viendo este video cómo es pisarle hasta el fondo a este coche así que vamos a ir a una recta ahorita pero creo que ahorita tenemos un poquito vamos a ver hasta casi casi que te duele el cuello no wow está padrísimo esto señorcito a mi lado que me saludó en su BMW no sé si me reconoce o nada más quiere jugar a las carreritas pero no vamos a jugar a las carreritas de verdad que no tengo palabras es un coche que te jala no solamente el cuello sino que el cabello también lo sientes un poco así ahora sí hemos llegado a nuestro punto donde tenemos más de un kilómetro libre para darle al acelerador así que aquí vamos prepárense wow y vean los cambios de velocidad rapidísimo adrenalina al 100 la verdad este coche uff no 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 o sea ese BMW del señor que me estaba saludando ya ni se ve fue muy rápido esto ok pues bueno y la verdad cuando ves este coche en la calle parece que salió de una pista de carreras especialmente por el alerón lo plantado que está hasta el piso el color verde y el diseño agresivo de este coche oigan yo creo que tenemos que darle una vuelta más para realmente apreciar este motor es mi buena excusa de verdad que estos frenos están buenísimos de cerámica agarran así como si estuvieran nuevos oigan de verdad que ni siquiera siente uno las curvas vamos aquí vamos nuevamente ahí se me estaba resbalando un poquito un poquito las llantas pero se controla súper súper fácil porque es un coche bastante largo entonces te va de un lado nada más un poquito hacia la derecha un poquito a la izquierda y ya estás de verdad que wow este sí es un coche que o sea no tengo palabras la verdad para describir el sentimiento de 650 caballos de fuerza jalándote tu cabeza hacia atrás como que saben está muy padre y es instantáneo es instantáneo el poder wow por el supercargador como no es un turbo el beneficio de un supercargador es que te da poder instantáneamente wow ok uy sí sí ya ya este cristian nos vamos a regresar oigan wow les gustó ese recorrido a mí me encantó yo la verdad este Corvette no estaba pensando que me gustaría tanto pero después de este recorrido sentir los 650 caballos de fuerza de este coche disponible a mi pedal derecha o sea wow estuvo increíble recordemos que este coche está a la venta aquí abajo les dejo en la descripción un número para que puedan agendar su cita para que puedan verlo en persona y manejarlo nosotros nos vemos en un futuro video cuídense mucho y nos vemos en unos días bye